No es lo mismo trabajar en Bolivia, trabajar en España, trabajar en Estados Unidos, pero las sensaciones que tienen los pacientes, las familias y los profesionales son exactamente las mismas. Entonces pienso que entre todos teníamos que buscar soluciones efectivas para rediseñar el sistema sanitario porque está mal hecho. El sistema sanitario no está centrado en las personas, los hospitales no están hechos para la gente.